La única oportunidad que tenemos de fortalecerlo y realmente ofrecer los mejores resultados es lograr que todos los ciudadanos de nuestra tierra, de esta capital, del departamento, estemos enamorados de Villavicencio. Enamorémonos de Villavicencio, enamórense de Villavicencio. Yo ya lo estoy. Con estas palabras, el mandatario de los villavicenses apeló a tocar las fibras más hondas y los sentimientos más profundos de quienes viven en la capital del Meta. Durante el lanzamiento de la campaña Enamorate de Villavicencio, con la cual el Instituto de Turismo Municipal busca despertar el sentido de pertenencia y el orgullo de haber nacido en esta tierra o de haber sido acogidos con amor por ella. Así recibieron la campaña los pertenecientes al gremio hotelero. Esta iniciativa de Enamorate de Villavicencio ya nos hacía falta, ya era el momento de llegar y hemos llegado en un buen momento donde somos reconocidos a nivel nacional e internacional Villavicencio. Durante el lanzamiento, el cual se realizó en el marco del Día Mundial del Turismo, los más de 200 asistentes disfrutaron de una muestra gastronómica de alrededor de siete platos de la cocina llanera.